Yo creo que la cohesión no está reñida con la especificidad de cada una de las regiones. Eso es lo que reivindicamos nosotros, que esos fondos de cohesión o esa transformación hacia la movilidad eléctrica nos tengan en cuenta las regiones y la especificidad de cada una de las regiones. ¿Por qué creemos que debe ser así? Porque nosotros tenemos el conocimiento más específico de lo que pueden ser las mayores dificultades o cómo hacer esas transformaciones. Por ejemplo, lo que tiene que ver con formación, cualificación, recualificación de trabajadores. Y entendemos que desde lo cercano podemos acertar más y mejor en las soluciones hacia esa transición a la movilidad eléctrica. En todo caso, yo creo que lo importante es que tenemos objetivos comunes, que queremos llegar a esos objetivos comunes, sobre todo lo que tiene que ver con la transformación hacia una industria menos contaminante. Y por lo tanto, vamos a poner esos objetivos comunes y lo que tengamos en común, trabajar conjuntamente. Todas las instituciones, es lo que decíamos, desde lo local, lo regional, lo estatal y también lo europeo. Y queremos convencer a las instituciones europeas de la importancia del sector automoción y que Europa siga siendo líder en la fabricación de vehículos. Y algo decía también el informe de Draghi de que nos tenemos que tomar en serio esto de que Europa siga siendo líder en la industria. Yo creo que el compromiso institucional está muy bien, pero pasemos de las palabras a los hechos. Si queremos hacer bien esa transición y que esa transición sea justa y que tengamos en cuenta todos los factores, pues habrá que invertir, haciéndolo desde la colaboración público-privada, ayudando a las empresas a hacer esa transformación, pero también haciendo desde el diálogo social. El despliegue de la infraestructura, de los puntos de recarga, lo mismo que le decía la semana pasada el presidente del gobierno, desde luego es clave. No vas a comprarte un vehículo eléctrico si no tienes una buena infraestructura, un buen despliegue de lo que tiene que ver con los puntos de recarga. Entonces, las medidas que se tienen que poner encima de la mecha requieren de presupuesto y no puede ser una única medida, sino que es una medida que contemple a las empresas, que contemple a los trabajadores, pero también que contemple al consumidor, como hacemos en Navarra.